Hola, buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Hola, veo caritas conocidas, qué bueno, de nuevo, Vivi, ¿cómo va eso? Muy bien, bueno, les voy contando los materiales, las botellitas. Dos trapitos, y después vamos a necesitar el toallón o también la colchoneta. Así tienen. Genial. Hola, ¿cómo están? Bueno, de paso les voy contando que Mega está ofreciendo un programa de entrenamiento virtual. Sí, todo es virtual ahora. Que pueden acceder a través de la página web de Megatlon, pero es exclusivo para los socios de Mega. Sí, así que van a tener que poner, hola, van a tener que poner ahí su DNI. Una vez que ingresaron, van a seleccionar una sede, seleccionan un horario, y de esa forma van a estar seleccionando, muy bien que tenés toda, que alumna aplicada. Y una vez que están ahí, van a estar seleccionando una clase de 30 minutos con un profe de musculación. Bien, gracias. Yo también estoy contenta de estar acá otra vez. Vamos a entrenar hoy, ¿eh? Así que, y hoy está más caluroso, así que botellitas de agua para tomar. No solo la botellita de agua para entrenar, sino también para tomar una toallita. Hola, Vero. Hola, Kari. Tanto tiempo. Genial, se van sumando. Bueno, bien. Sábado por la noche, entrenar. Insólito. Insólito. No, no tanto. Te cuento que me bañé y no quedé. ¿Para qué los trapos? Porque vamos a pisar, así. Quizás vamos a pisar con el pie, ¿no? Yo te lo muestro de costado. Vas a patinar y vas a volver, ¿sí? Es un trabajo que está muy bueno y que ofrece un estímulo distinto. No es la clásica estocada. Entonces, hoy vamos a trabajar con ese trapito para que sientan el trabajo desde otra manera. Bueno, bienvenida, bienvenida. Primer clase. Hagan los que empiezan por primera vez, hacen lo que pueden, lo adaptan. O, por ejemplo, bueno, yo no puedo toda esta cantidad de repeticiones. Bueno, hago menos y espero el siguiente ejercicio. Yo igual voy a tirar opciones plan A, plan B, plan C. Plan A es el original, plan B un poquito más tranqui. Plan C es una opción más liviana porque todos podemos entrenar. Tenemos que ir adaptando. Bueno, ¿qué necesitas para la clase, Caro? ¿Necesitas dos botellas? ¿Necesitas trapitos? ¿Dos trapitos? Tipo la balerina. Si no tenés, nada, una remera vieja que puedas pisar y después la lavas. Este, y el toallón o la colchoneta para ir al piso. Eso necesitamos. Eso. Déjenme que chispe ahí la hora, cómo venimos. Bueno, son, ya son las siete. Así que voy a ir, este, sacando. ¡Ay, de Bahía Blanca! ¡Qué lindo! Esto es increíble. Sí, porque quise mirar la hora, a ver si estábamos en horario, y ahí metí la mano. Pero seguimos todo bien, ¿no? Bien. Hola. Bueno, repito. Dos botellas. Las que tengas, que estén llenas. Si te pesan demasiado, bueno, le sacás un poquito el nivel de agua y ahí regulás. Porque Patricio, Neuquén, increíble. Eh, Dianita, sí, seguimos ejercitando. Dos trapitos, si no, media, si no, se patina la zapatilla, vemos. Lo ideal es con el trapito. Y algo para ir al piso, para apoyar las rodillas, para apoyar nuestros codos, que no nos duelan. ¿Está bien? Es importante que nuestras articulaciones no duelan. Sí la masa muscular. Ahí hay que aguantar. Eso tiene que molestar. Si molesta, está bien. Lo estamos sintiendo. Y si molesta el otro día, buenísimo también. Pero, este, no, no las rodillas, no los tobillos, no los codos, no la cintura, no las articulaciones, ¿sí? De la sede de Arenales. Antes leí de Mar del Plata. Impresionante. Bueno, estamos en horario. Voy a ir sacando los comentarios para que ustedes vean bien la pantalla y esto no se cuelgue. Y después cuando hago el relax, ahí vuelvo a poner comentarios así, este... Puede ser. Si algo que te haga patinar. Eso. Exacto. Esa tela patina. Está muy buena la idea. Uno desarrolla la creatividad con lo que tiene. Tal cual. De Palermo, de San Juan, de Chipoleti. Qué lindo, qué lindo. Ay, emita. Muy bien. Bueno, vamos sacando los comentarios. Antes voy a poner la música. ¿Ustedes me dan el ok? ¿Sí? Me van haciendo rosario. Me van haciendo ahí con los deditos a ver si se escucha bien. Y le damos... Le damos play a todo, ¿eh? Arrancamos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Mi voz? Le damos para adelante. Genial. Muy bien. Vamos. Arriba. Ah, colocamos otra vez. Estiramos para abajo. A un lado. Al otro. Balanciamos. Eso. Quedate a un lado. Tiro. Bien. Tres. 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 Basta la de atrás. Basta el sube. Bien. Dame cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Vaya atrás. Resuperate el sexto. Tiro. Tres. 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 Perfecto. Cuatro más. Bien. Muy importante que el tráigalo nunca se la pierdan, ¿eh? Siempre conecten el horario. Preparen el cuerpo para la actividad. Volte. Recuperar. Aplocan los hombros. Eso. Vamos. Una. Muy bien. Con las dos. Perfecto. Una de las. Muy bien. Ve. Eso. Otra vez. Muy bien. Tres. Dame con los dos. Va. Eso. Eso. Seguido. Ocho más. Dale. Bien. Perfecto. Primero. Uno en solo. Dale. Ahora los dos. Bárbaro. Repetí. Uno a uno. Dame los dos. Esta. Otra vez. Va. Tendéle fuerza a los brazos, ¿eh? Alá. Comprometí ese cuerpo. Hey. Hey. Uh-huh. Dame doble. 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 Perfecto. Mira los brazos. Subí. 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 Ok. Mira ahora. Hey. Subí. 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 Abre. La ventana y la cierra. Ahí va. Primero. Vamos. Abre la ventana. Subí. Subí. Muy bien. Primero. Las dos. Abrí la ventana. Esta. Subí. 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 La ventana. Sí, sí. Vamos bien. Cuatro. Tres. Dos. Avanza. Volvé. Uh. Si podés. Estiré un poquito arriba. Dale. Dale. Pistábalo. Ah. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Desenilamos. Y sí. Nos vamos al boliche. Debe tener amor. Dame doble. Uh. Avanza. Bien. Volvé. Dale doble. Ok. Chicos. Va a cambiar. Avanza. Y acá adelante. Mete las dos rodillas. Ahora volvé atrás. Ese lado. Bien. Avanzá. Y. Volvé atrás. Volvé atrás. Dale doble. Chicos. Subo. Subo. Abrí la ventana. Perfecto. Avanza. 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 Vuelve. Lo tenés los dobles. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? No podemos acá. No pasa nada. Sí, venlo. Yes. A las dos. Ven que se sigue, ¿eh? Me equivoco. Sigo. No pasa nada. Lo importante es moverse. Seguir esperando el calor. No me quiere que salga perfecto. No me quiere que esté perfecto. Me tiene que salir. Me tengo que mover. Eso es lo importante. Volvé. Dale dos. Chicos. Mango. Bien. Lo vamos a desplazar. Mango. Lateral. Mango con la otra. Arriba. Ahí va. Eso. Arriba. Fuerza con esos brazos. Levantá. Desplazá. Como un galope lateral. Ahí va. Bárbaro. Bárbaro. ¡Ey! ¡Sí! Doble. No me sale el brazo. Me quedo acá. Es lo mismo. Bien. Arriba. Dale doble. Bien. Volve atrás. Volve atrás. Dale doble. Vamos con Mango. Bien. ¡Ey! Balón a la cola. Acompañáse los brazos siempre. ¿Es o no? ¡Ey! Ahí va. Fuerza. Evidencia y fuerza. Dale doble. 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 Todo. ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bárbaro! ¡Avanza! ¡Dale dos! ¡Dale dos! ¡Apio 10! ¡Doble, doble! ¡Mango! ¡Esa! ¡La bola, la bola, la bola! ¡Doble! ¡Balancea! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Balancea! ¡Contá conmigo, eh! ¡Tres! 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 ¡Y se va! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me voy! ¡Vuelvo! ¡Esa! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Me voy! ¡Perfecto! ¡Una más! ¡Me viene y todo, eh! ¡Primero! ¡Uuuh! ¡Yipi! ¡Heh, heh! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Doble, doble! ¡Muy bien! ¡Vole atrás! ¡Doble, doble! ¡Dale, mambo! ¡Bárbaro! ¡Y ahora! ¡Hícalo! ¡Doble! ¡Balancía! ¡Me voy! ¡Bien! ¡Una más! ¡Dos! ¡Dos! ¡Abre la ventana! ¡Esa! ¡Después de este! ¡Avanza la rodilla! ¡Dos! ¡Dos! ¡Guárbaro! ¡Volví atrás! ¡Volví atrás! ¡Dos! ¡Bien! ¡Mas vos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Salon! ¡Doble! ¡Y ahora! ¡Balancía! ¡Sale! ¡Ahora vamos a ver! ¡Chicos! ¡Yi! ¡Abre, abre! ¡Atrás ahora! ¡Yi! ¡Yi! ¡Ya! ¡Metele siempre brazos! ¡No te salió el lazo! ¡Le ponés la pierna sola! ¿Ves? ¡Ahora atrás! ¡Perfecto! ¡Le ponés brazos! ¡Más parte muscular y saltar en acción! ¡Más calor vas a tener! ¡Más preparado vas a saltar! ¡Vale! ¡Alba! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡Chicos! ¡Fuerza! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Está! ¡Fuerza! 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 ¡Toma aire por la nariz! ¡Inhala por la boca! ¡Uh! ¡Uh! ¡Primero! ¡Fuerza! ¡Bien! ¡Sobilla! ¡Doble! ¡Como venimos! ¡Hey! ¡Doble! ¡Bien! ¡Mato! 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 ¡Bien! ¡Ahora! ¡Calo! ¡Doble! ¡Doble! ¡Balancia! ¡Demás! ¡Bien! ¡Abrilo! ¡Tocalo atrás! ¡Se viene arriba! ¡Hey! ¡Ya estamos! ¡Última repetición de todo! ¡Va! ¡Las dos! ¡Dobre! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Avanza! ¡Hey! ¡Bien! ¡Dale dos! ¡Bien! ¡Volví atrás! ¡Ven! 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 ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Talón! ¡Talón! ¡Estás entrando el calor! ¡Sí o no! ¡Balancea! ¡Se va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale atrás! ¡Dale arriba! ¡Viva! ¡Tres, dos! ¡Perfecto! Traete todo el material, ¿eh? Vuelvo a explicar. Dos botellas más chiquitas, más grandes las que vos puedas. Dos trapitos para patinar. Y vas a usar también una colchoneta o un toallón para el apoyo, ¿sí? Bueno, aproveché y tomá agua porque arrancamos. ¿Entraste en calor? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Vamos a empezar el trabajo. Agarra el trapito. ¿Todos tienen el trapito? ¿Sí? ¿Acá? Bien. Yo voy a poner el cronómetro porque después me dicen, esto era más de un minuto. Yo voy a mostrar la prueba. Cronómetro en mano. ¿Listos? Trapito. Lo quizás. Patinas para atrás. Ahí, mirá. Patina. Vuelve. Patina atrás. Esta rodilla a 90 grados. Si no puedo bajar mucho, me quedo acá. Si podés, seguís más abajo. Es importante que la pierna atrás tiene tipo palito. ¿Ves? Y esta hace fuerza para levantarte. Tus piernas volaban. Eso. Bien. A mí me gustaba como las movías. Y juntos nos fuimos a pernautares. ¿Qué me gustas mucho? Eso. Me gustas mucho. Vuelve. Matiná bien atrás. Espalda a derecha. Vos no te vengas para adelante. Derechito. Eso. Derechito, derechita. Cambia. Cruzalo por detrás. Eso. Cruzado. Eso. En vez de estarlo derecho lo cruzas para allá. Me gustas tu pelo. Ahí va. Me gustaría poderte bañar. Bien. Y más bien secarte. Y volvete a enfagar. Porque me gustas mucho. ¡Muy viejo! Bien. A mí me gustas poner temas que uno pueda cantar. A la gente de mi época no remonta. A esas épocas y esas canciones que yo cantábamos. ¡Muy viejo! ¡Muy viejo! ¡Muy viejo! ¡Muy viejo! Me queda poquito, ¿eh? ¡Muy viejo! ¡Muy viejo! Chicos, combinamos. Atrás. Cruzado. Eso. Más atrás. Bien. Cruzalo. ¡Muy viejo! Volvés. ¡Excelente! ¡Ahí va! ¿Se va sintiendo? Este gruño, este cuadro, este es delicioso. ¡Vas trabajando a pleno! ¡Esto es! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Vamos, ¿eh? Vamos a pasar a la parte de los brazos. Yo te lo voy a explicar sin la música. Vas a agarrar las pesas. ¿Está bien? La espalda derecha, o sea, no redondito. Saco cola, saco pecho y los hombros van atrás. Una vez que tengo bien armada la postura, remo atrás. Remo. ¿Bien? Una vez que tenemos el remo, yo después voy a decir en un momento, lo combinamos. Y cuando lo combinamos, hacemos esto. Dos remos. Dejo las pesitas en el piso. Apoyo las manos y armo una plancha. Remo con un brazo. Apoyo. Remo con el otro. Apoyo. Y puedo venir con los dos pies, o puedo venir con un pie, con el otro, y subir con la espalda derecha. Y volver. Hacer dos remos. Abajo. Apoyo mano. Remo con uno. Dejo. Remo con el otro. Dejo. Vuelvo. Tomo las pesas. Y arranco otra vez. ¿Listos? Vamos, ¿eh? ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa si no quieres bajar? Vas a hacer así. Dos acá. Y en vez de bajar, haces uno. El otro, descansas. Vas abajo, con los dos. Nosotros vamos al piso, pero si vos no querés, haces uno y otro acá. Y le metes un descanso a dos patas. ¿Quedó claro? ¡Vámonos! 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 Apoyar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otro, medio, eso es, apoya las piernas, una, apoya, la otra, tres, dos, dos, apoyo, apoyo manos, hago la plancha, empujo, empujo, vuelvo, dos, dos, tres, apoyo, apoyo, traigo, eso, muy bien, eso, dos, bien, se acuerdan todos los del plan B, ¿no? Que podían hacer dos acá, remo con uno, remo con el otro y descanso, plan B y plan A, eso, ya lo tenemos, la última serie, arriba y afloja, perfecto, muy bien, ahora vas a necesitar los dos trapitos, la colchoneta también, porque si no el apoyo de los codos duele en el piso, entonces, pisás cada piecito con un trapo, apoyás los codos y armás la plancha, entonces, con ese trapito, vas a patinar a un lado, patinas al otro, patinas con los dos, patino con uno, patino con el otro, patino con los dos, bien, ¿qué hago si no puedo? Me quedo en plancha, ¿qué hago si no puedo? Me duele la cintura, me acuesto, abdominales comunes, ok, todos podemos entrenar, no hay excusas, dale, prepárate, listos, vamos, eh, vamos, dale, uno, el otro, dos, uno, el otro, dos, uno, el otro, dos, los dos, uno, el otro, los dos, uno, el otro, los dos, mira 30 segundos, era un minuto nada más, eso es, muy bien, muy bien, ahí con uno, ahí con el otro, los dos, vamos, que ya puedes volver, ya acabo de terminar, bueno, se viene el trabajito aeróbico, te quedaste de abajo, ¿no? si no podés, si no podés, trotas en el lugar, si no podés, caminas en el lugar, lo adaptás, ¿sí? un minuto nada más de trabajo aeróbico, vamos, 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 vamos Dos, diez, cuatro, cuatro, cinco, dos, tres, ¡pá! ¡Y la esperamos en barra! ¡Dale! ¡La última! ¡Tenemos un beso! ¡Dos, dos, tres, cuatro! ¡Aflojo! ¡Bien! ¡Vamos, eh! Nos queda para el otro lado ahora. Arrancamos. Tomá agua si necesitas. Agarrate el trapito. Espalda derecha. Pon atrás. ¡Eso! Con la otra pierna, ¿eh? Con la pierna ahora. ¡Bien! ¡Eso! ¡Sigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien atrás, eh! ¡Bien! 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 Tristalo, eso es, ahí en vuelta, tristalo, bien, tristalo, tristalo, excelente, muy bien, bien, tristalo, te cuesta mucho, feliz atrás, corta, eso, mucho más, bien, fuerza, trabaja mucho en el flujo, hace que se le igual y se te limpio acá, eso, chicos, combinamos, va para atrás, tristalo, no hace falta que te apugues, tranquilo, eso, tristalo, bien, vamos atrás, tristalo, bien, vamos atrás, bien, tristalo, ¡Eso! ¡No lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Ya floja! ¡Perfecto! Volve a agarrar las pesas. Y ahora lo vas a combinar muy parecido. Ahí. Estirás. Flexionás. Volvés. Ahí. Extendés bien el codo. Flexionás y volvés. Lo combino. Voy abajo con las pesas. ¿Se ve ahí? Las apoyo y las dejo. Agarro una. Estiro el codo. Lo mismo que hacía arriba, pero acá abajo. Tiene la carga de que estás sosteniendo en plancha todo el cuerpo. Dejás las pesitas. Las agarrás y volvés a arrancar. La opción B, igual que antes. Voy con las dos. Otra vez con la misma. Y ahora invierto con un brazo y con el otro. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Preparados? ¿Listos? Dale. Dos. Ahí va. Una más. Dale abajo. Triste. Yo no sé lo que vos tenés. No quiero hacerte ningún test. Si no se miran por la ciudad. ¡Atrás! Tiene una oportunidad. Otra vez con la oportunidad. Tengo un sol a un tranque dentro de mi habitación. ¿Qué son? Quesen juegan mis zapatos y mi banco Ord formidable, hace no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tiras! ¡Tiras para arriba! ¡Tiras mejor! ¡No hay hora que mirar! No hay hora que mirar ¡Tiras para arriba! ¡Así que no! Obrá ¡Játele sin encontrar! ¡Lo que están tus gastos! ¡Lo tenemos, ¿eh? En tu brazo Si te ha ganado te he encontrado una vuelta pensada ¡Vamos! Estés seguro que en un grito No te da más brillante en una casa ¡Última serie! ¡Vamos! ¡Tien! ¡Dos! ¡Uno! Y afloja ¡Perfecto! ¡Vamos a las planchas! Tenés que volver a agarrar los trapitos ¿Sí? Mirá Ahora apoyás las manos Entonces Vas con una rodilla Con la otra Con las dos ¿Hasta dónde con las dos? Hasta la línea de la cadera ¿Esto? No ¿Sí? Entonces Hasta la línea de la cadera Hasta la línea de la cadera Con las dos ¿Qué hago si no puedo? Plancha Y si no puedo Abdominales ¿Listos? ¿Preparados? Vamos ¿Eh? Ya me estoy agotando De tanto caminar Hace dos horas Estás buscando Bien Me está en un poco de grado Sigo dándome Un paso yo Y me digo Otra nomás Para encontrarme la madrón Que no sabe ¿Dónde está? ¡Fuerza! Yo quiero mi pedazo ¡Eso! ¿Por qué no me roban? ¡Fuerza! Yo ya puse el cartón Y el pedazo me está ¡Fuera! Yo quiero mi pedazo ¡Fuerza! ¡Fuerza! Último trabajito aeróbico ¡Fuerza! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Nolvidé lesión también ¡X不是 aquello encima! ¡Fuera! 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 ¡Aquí poquito! ¡Morre! ¡Let's go! ¡Fuerza! ¡Abajo! ¡Tiempo! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo venimos? Bien, esa gente que aguanta. Tomen agua y vamos al piso. ¡Prepárate la colchoneta! ¡Qué calor! No está fresquito como el otro día, ¿eh? Estamos transpirando lindo. Vamos a tener que pasar el trapo en casa después. Muy bien. Perfecto. A ver. A costados, de costadillo. La punta del pie para abajo, como si estuviera chueco. O sea, esto no. No levanto con la punta y abro la cadera. Cadera cerrada, como si fuera chueco. ¡Eso! ¡Eso! No sube tanto, pero la fuerza con la que está subiendo es con la del glúteo medio. ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Bien! 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 Un poquito más, si no se caiga, por acá va uno, ahí, ahí, tres, cuatro, tres, dos, dos, tres, 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 dos, tres Cuatro, tres, dos, treinta segundos, chiquitos. Cuatro, tres, dos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y aflojas. Muy bien, agarrá los trapitos. Muy bien, una vez que tenés los trapitos, dejá las rodillas apoyadas en la colchoneta que te agarraste. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer tríceps con los coditos cerrados y después vas a patinar con uno y después con el otro. Primero, si no puedo, sigo acá con tríceps. Si no puedo hacer este de tríceps, pasamos al plan C, me apuesto, agarro la botella y hago acá tríceps. ¿Sí? Así que tenemos dos planos, con trapitos, sin trapitos o con botella. ¿Listos? ¿Preparados? Cuatro, tres, dos, tríceps, baja. Eso, desliza. Bien, trae. Desliza con el otro. Y trae, se lo muestra de costado. Tríceps. Desliza. Vuelve. Desliza. Vuelve. Con las dos. ¡Bien, Dios! Me voy. Volve. Dale que continuas a seguir, eh. Con las dos. Tres, nueve. Ya lo tenemos. Cuatro. Cuarta. Tres. Vamos bien. Ya termina, eh. Cuatro. Tres. Dos. Y aflojo. Las ponemos a hacer el otro glúteo. A, cuatro. Tres. Dos. Y aflojamos. Dale, sube. Vamos a soltear con las palmas arriba. Vamos a soltear con las palmas arriba. Si se ha casado, combate el palo. Si se ha casado, combate el palo. ¡Vuelve. ¡Vuelve! 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 ¡ En el baile la pipa me dicen que soy feo No me importa porque soy lindo No quiero ser lindo En mi turno feliz Que soy feo Soy terredor porque estoy solitero 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 Cielos solitas venimos de la ciena casa No pasa nada, tu novio no estás Tu novio no estás con el perreza Esa policía está durmiendo en tu imagen Y a la noche pa'noche Día doce para ruido Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si estás casado con Marquinhos y Pablo Si estás casado con Marquinhos y Pablo ¡Bien! ¡Más! ¡Pues nada bien! ¡Pues nada bien! ¡Ay qué lindo es ser soltero! Como me gusta vivir todo el día el pelo Ya lo tenemos Cuatro Tres Dos Afloja Te acostás, manitos detrás de la cabeza Y vamos a hacer trabajo para abdominales Vengo más acá Tres Ahí va Tres Fuerza con el cuello Fuerza con la panza Cuando subís Le hagas el aire con la boca Cuando bajás Tomás el aire con la dedo Fuerza con el abdomen Fuerza con la paz Esta noche, tal vez no puedas entender No me importa ponernos letras Solo me importa a mi mujer ¡Chiquito! ¡Chiquito! Cuando te levantes tú Y pienses lo que dije ayer Tal vez no, que vente el juego A mí siempre me toca perder Y siempre vamos a sol vacío Con agua de la ciudad La rueda de esta hua de tuyo De esta forma Y siempre vamos a solucionar La rueda de esta hua de tuyo Y siempre vamos a bailar Que la rueda de esta hua de tuyo De esta forma Muy bien Vamos a quedarnos ahí Hacemos A un lado Y a otro Solo sé que te vi salida De cinco minutos perdida La rueda de esta hua de tuyo La rueda de esta hua de tuyo ¡Chiquito! 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 Y a otra Vamos a estar Hacemos todos Gran vengana ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo estamos? Vamos, bien, ¿eh? Como aguantaron Ya estiramos, ¿sí? Cuatro Tres Dos La gana como estemos A un lado Cinco Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dame cortito arriba Quédate Cambiamos para el escalón Arriba Y afloja Muy bien, vamos a esperar Me he pedido tanto a Dios Uy, no dices el techo ¿Lo conoces? Que al final yo vivo Balancea despacito al lado y al otro Por la noche a más tardar Dejaros al lado Dejaros al lado Vamos al lado contrario Cartas de amores Al otro Se secan con el sol Llejos de la ciudad Dejaros a la ciudad Dejaros a la ciudad Dejaros a la ciudad Nada como el juntos A la paz Nada como el juntos A la paz Un poquito más detrás Mil caminos Dejez andar Cámbia Cambiamos al otro lado Quiero color roja en mí Y el cielo que hay en mí Nada como el juntos A la paz Un poquito más detrás Listo Guardemos Miramos Listo ¿Estás? Aprende el mismo Aprende el mismo En su espada Ahí está Ahí está Y la mano Y empuja Para estar ahí A ver Listo Sé su nombre Sé su edad Y sus gustos En la intimidad ¡Listo! Cuando un corazón Se entrega De manera Nunca llega ¿Qué más Puede ser? Muy bien Miramos Trinche ¡Listo! Mi camino Dejez andar ¡Listo! Con la otra Pero no No lo perdimos Es el ego Que hay en mí Nada como el juntos A la paz El otro Quiero no Quiero saludar, ¿les gustó? Buenísimo, qué aspiración, ay qué bueno que les gustó la música, pues yo se la selecciono así, armo la lista, les acelero porque si no nos frenan por derecho a autor, así que es un trabajito, pero yo sé que cantar mientras uno hace o distraerse con la música está bueno. Qué bueno que les gustó. Bueno, acuérdense del entrenamiento virtual, sigan entrenando, sigan con sus profes, vayan a la sala, buscan la sede, buscan un horario y 30 minutos van a estar ahí con un profe de musculación para poder ahí entrenar. Acuérdense que es exclusivo para los socios de Mega. Sí, yo también, transpiré mucho. Sí, con la música es otra. Gracias por valorarlo, porque yo de verdad le dedico a esa parte. Para mí es fundamental en la clase. Ah, la voy a bajar. Gracias por la evolución. Bueno, se nos va a cortar, pero me encanta recibir esto, porque si no uno se te le da la pantalla y saber que hay todas estas personitas atrás. Esas notas que van a mí son el que me dejarán sentir. Lo saco porque es para el sábado a la noche. No, vamos a mandar. Genial, qué bueno. Gracias. No saben lo que es que me lo digan. Tucumán. Vamos. Gracias. Ustedes son un 10 que están ahí entrenando. Genios. Claro, uno vuelve a la adolescencia, tal cual. Gracias. Bien. No hay que no. Seguí probando con un montón de profes. Tan buenos los servicios del trapo. De paso secaba la transpiración que caía. Gracias. Nati Marrapodi. Lo puse ahí abajo. Beso.